Y gracias, gracias nuevamente por tu confianza. Gracias de verdad. Sí, gracias a usted. Gracias a las dos. Sí, no, gracias. Ay, qué ganas de abrazarte, mucho, mucho. Sí, gracias a usted. De verdad, todo lo bueno de aquí en adelante. Mucha felicidad y muchas gracias. No, gracias a usted, a las autoridades, a, pues así, al señor presidente. Créanme que al señor presidente lo tengo así en él. Tiene un espacio muy grande en mi corazón por haber escuchado, por haber puesto atención a mi caso, a mi expediente, pero así mismo también pido que, pues que vea por las demás personas. Justamente a lo que iba, porque no es solamente un caso. Bienvenidos, amigos, una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX. Si hay que grabar este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, esto pasó en vivo, en plena transmisión de Televisa. Mujer libre tras once años de estar en la cárcel injustamente, agradece ante las cámaras, les digo, de Televisa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es así que sale esta publicación. Marisabel San Agustín fue torturada y pasó injustamente diez años de su vida en prisión. Gracias a un decreto del presidente fue liberada el pasado cinco de agosto. Pero eso, pues como es una información que pasó la página, esta que estamos viendo aquí en pantalla, pues yo les procesé el video y vamos a verlo. Espero que sea de su agrado, la verdad, porque pues aquí dice amor con amor se paga. Se acuerdan de Marisabel San Agustín, la mujer que fue acusada injustamente de secuestro y además de tortura. Agradeció a AMLO por haberle puesto atención a su caso. Tiene un gran lugar en su corazón. Así dijo. Vamos a escuchar esa parte del video. Más gente inocente. Pues gracias por este testimonio. Ojalá pudiéramos seguir. Y al presidente también le agradecemos por haber... Aquí primero agradece su mamá y luego agradece ella. Vamos a regresarlo un poquito. Pues gracias por este testimonio. Ojalá pudiéramos seguir. Y al presidente también le agradecemos por haber puesto persona que se hiciera justicia a esto. Le agradecemos mucho al señor presidente. Qué bueno que ya estás de vuelta, Marisabel, con tus hijos. A recuperar el tiempo, a abrazarlos muchos y gracias. Gracias nuevamente por tu confianza. Gracias de verdad. Sí, gracias a usted. Gracias a las dos. Sí, no, gracias. Qué ganas de abrazarte mucho, mucho. Sí, gracias a usted. De verdad, todo lo bueno de aquí en adelante. Mucha felicidad y muchas gracias. No, gracias a usted, a las autoridades, pues así al señor presidente. Créanme que al señor presidente lo tengo así en él. Tiene un espacio muy grande en mi corazón por haber escuchado, por haber puesto atención a mi caso, a mi expediente. Pero asimismo también pido que vea por las demás personas. Es justamente a lo que iba. De todas las personas que están injustamente. Lo dijiste ya, son muchos o muchas quienes están inocentemente en prisión. No es un caso, así que atención a todos esos casos de personas inocentes que están aún ahí. Gracias, gracias a Abra. No, gracias a usted. Bueno, pues cómo les quedó el ojo. Así le agradecen al presidente. Ya ni sabía qué decir la señorita de Televisa. Por otro lado, dice acá en la nota periodística, recientemente se dio el caso de María Isabel San Agustín. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Porque es importante escuchar. Y también recuerden que el presidente López Obrador en una conferencia de prensa habría mencionado, pues que por decreto presidencial las personas que llevan más de 10 años en la cárcel sin ninguna sentencia y por alguna injusticia o acto de tortura que hayan tenido en su contra, pues, o que, bueno, que hayan tenido, pues entonces recalca, ¿no?, que pues iban a salir en libertad. Aquí dice, recientemente se da el caso de María Isabel San Agustín, una mujer indígena, que fue apresada injustamente y gracias al decreto del presidente fue liberada al comprobarse que sufrió tortura en su proceso, acusada de secuestro, delito, que fue imputado injustamente y por el que estuvo detenida 11 años. Esto para una entrevista con Paola Rojas, que pues ella muy constantemente sale a atacar al presidente, y dice, además de contar su experiencia, agradeció a AMLO por prestar atención en su caso. Dice ella, lo pudimos ver en el video, el señor presidente tiene un espacio muy grande en mi corazón por haberme escuchado, haber puesto atención a mi caso y a mi expediente. En entrevista con la periodista Paola Rojas, la mujer es originaria de Hidalgo, relató el momento de su detención y expuso que la presentaron a la alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México. ¿Qué dijo? Miren, dice, esta fue la historia de ella, me bajaron a un cuartito rodeada de hombres que hoy sé que eran judiciales, inmediatamente me empezaron a preguntar que en dónde tenía a los secuestrados, pues yo le decía que no sabía de qué me estaban hablando, y en ese entonces, ese momento me empezaron a decir que si quería hablar por las buenas o quería hablar por las malas, pero ya con insultos, con gritos, y pues en ese momento, dice, me dio mucho miedo, me puse a llorar, en ese momento empezaron los golpes, me dijeron, no va a hablar por las buenas, va a hablar por las malas. Entonces empezaron los golpes, primero el cuerpo, los jalones de cabello, y ya después empezaron cosas más duras, algo que todavía traigo que es cuando me ponen la bolsa en la cabeza, me tapan la boca, sobre la bolsa me hacen una presión por el cuello, me tiran al suelo, se me suben encima, el acoso sexual, hay uno de los judiciales que me talla su miembro en la espalda, me dice que no saben lo que me pueden hacer entre todos si yo no hablaba, contó María Isabel San Agustín. Pues eso fueron las palabras directamente desde Televisa, se quedó así, con la boca abierta, Paola Rojas, cuando escucharon este agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente por el agradecimiento que hacen directamente en transmisión en las cámaras de esta televisora. Por otro lado, déjame mencionarte que, pues miren, se acuerdan de esta pirámide que están construyendo en el Zócalo con Tabla Rocas y que ya salen a acusar que es un sobrecosto, que es un desvío de dinero del presidente, que pues es una mentira de la oposición, pues cada vez me quedo más sorprendido. Vean esta pirámide y que miren las imágenes que están proyectando, nada más vean. De hecho, esta es una publicación de un video de la página de Alviruela y dice acá, chulada, pruebas de luz y sonido en Maqueta Templo Mayor, 500 años de la caída de Tenochtitlán, Zócalo, de la Ciudad de México. Y pues yo los invito a que vean, se suscriban a este canal de Alviruela Media y pues este es el lugar, el momento donde prendieron esta pirámide de Tenochtitlán, están haciendo esas pruebas, como bien dice ahí, de audio, de sonido. Ahí ya está demostrando Alviruela también, pues que ya está adornado el Zócalo con estas imágenes de los signos o símbolos patrios para las festividades, ya el próximo mes para el Día de la Independencia de nuestro país. Estamos hablando de 500 años que se celebran de la fundación de la Tenochtitlán, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, no, perdón, estoy confundiendo ahí datos, 1521, cuando llegan los españoles aquí a nuestro país, a la Nueva España, y bueno, siguen las celebraciones de la Independencia, también de la revolución que se… bueno, de donde la revolución ya estoy cuatrapeándome, de la Independencia de México, de estas festividades del 16 de septiembre. Pues sin duda alguna, la verdad, pues imagínense, se quejan que esto está sobre costo, que está mal que hagan esa pirámide. Recordemos que, pues, lo que la oposición aborrece de la 4T es estos distinguidos símbolos, momentos que pone el presidente, ¿no?, para realizar, sobre todo aquí, a las culturas originarias. Y bueno, eso les molesta, pero parece que a la oposición no le molestaba para nada tener ahí las casitas de los frena, de los frenéticos. También aquí en la página Webcams México, pues vean cómo se ve ahí, ahí está la pirámide iluminada, ¿no?, hasta se ve algo surrealista, pero sí, en efecto, es una pirámide. Pareciera y dicen, ¿y eso? ¿Cómo apareció ahí, no? Pero sí, ahí está la pirámide que representa la gran Tenochtitlán. Y, pues, va a quedar muy, muy, muy padre. Pues ya el próximo mes, la celebración de la independencia de México, hoy sí no me cuatrapeo. Y, pues, amigos, a festejar, ¿no?, también con cuidado. Y, pues, lo más seguro es que, pues, bueno, todavía no se ha dicho de que hay grito, hay grito. Hay quienes, gobernadores, ya suspendieron el grito y está muy mal, pero el presidente lo dijo que no, sí va a haber grito, aunque lo más seguro es que no va a haber gente perecente. Pues, amigos, esta es la información. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Y nos vemos en un próximo video con más noticias y tops. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.